El Museo Nacional de Etnografía y Folclore presenta Guardianes de la Tierra Hoy escucharemos la historia del babachibute, el guardián de los animales y de los cazadores tacanas. Hola, me llamo Chipta y soy del pueblo tacana. Nosotros vivimos en las selvas húmedas del norte de La Paz, por Ixiamas, San Buenaventura y Tubupasa. Los tacana somos expertos cazadores. Desde niños manejamos muy bien el arco, la flecha, el hacha y el machete. Conocemos cada sendero del monte. Cazamos todo tipo de animales. Marimonos, taitetús, tigres, ardillas, chanchos, troperos. Nosotros tenemos un guardián. Es el babachibute. Él es el jefe de la selva. Él cuida a los animales, desde los más pequeñitos hasta los más grandes. A los cazadores también los cuida. Y si no me creen, les contaré esta historia que le pasó a mi familia. Hace mucho tiempo atrás, mi hermana se casó con un hombre que venía de tierras lejanas. Por lo mismo, él no sabía cazar. Y ese es un verdadero problema para los tacana, porque nosotros vivimos de la casa. Y como no aportaba nada a la familia, el esposo de mi hermana les caía mal a todos los cuñados. Un día vino a contarme sus problemas. No puedo cazar. Intento, intento, pero es difícil. Y cuando mis cuñados salen al monte, solo puedo ayudar cargando las presas. Y todavía, todavía dicen que tengo que cuidarme del babachibute. Sí, ya me dio miedo. ¿Sabe algo de ese babachibute? Tranquilo, no tengas miedo. El babachibute es el guardián del monte. Dicen que es un hombre alto, negro. Es un morenazo así bien lindo. Que se acerca tocando los garrones, que son las raíces de los árboles más grandes. Clarito, el babachibute deja sus huellas en el bosque, a orillas de los ríos. A veces hace sonidos humanos. ¡Hasta silba! Pero no te aflijas. Ni tengas miedo. Ya vas a aprender a cazar. ¿Qué va a aprender a cazar? Ese es un bueno para nada. No sé por qué mi hermana se habrá casado con ese inútil, que solo sabe comer y comer. Y es hora de ir al monte, además. Y, cuñado, ya sabes, me sigues y obedeces mis órdenes. Que yo soy tu guía. Ambos cazadores se internaron en el monte. Iban en silencio y con paso sigiloso. De repente, el cuñado malo que iba adelante levantó la mano y se detuvo. Sus ojos conocedores escudriñaron la copa de un almendrillo, uno de los árboles más altos del monte. Tensó su arco, apuntó la flecha y... La saeta se clavó en un marimono, que lanzando un agónico chillido, cayó pesadamente, quedando atrapado entre dos ramas. Eh, cuñado, hay que trepar para bajarlo. Sí, sí, cuñado, lo que tú digas. Juntos, empezaron a trepar, sujetándose de los vejucos oleanas. El cuñado que no sabía cazar, llegó hasta donde estaba colgado el marimono. Mientras que el otro, sin que se diera cuenta, comenzó a bajar del almendrillo, cortando todos los vejucos. Por inútil que se quede allá arriba. Que se lo coman las víboras loras. Yo me voy de aquí. Mi pobre cuñado, que no sabía cazar, suplicaba para que no lo abandone. Pero al cuñado malvado no le importó y regresó a la comunidad. Mi hermana, cuando lo vio, le preguntó afligida. Hermano, ¿dónde está mi esposo? Ese sonso, no sé qué estaba haciendo, se separó de mí. ¿Dónde estará? Pero, ¿cómo lo vas a dejar? Por ello el tigre se lo come. Para que aprenda, pues. Durante ocho días, estuvo mi pobre cuñado en lo alto del almendrillo. Se cansó de gritar, se cansó de llorar. En medio de la angustia que tenía, apareció amenazante, zigzageante, una víbora lora. Que lo obligó al pobrecito a recorrer y a recorrer todo asustado, hasta la ramita más delgada. Ahora sí me voy a morir. Este es mi fin. Y cuando todas sus esperanzas se habían esfumado, ¿qué creen? Apareció silbando el babachibute, que amistosamente le preguntó. ¿Qué te pasa, amigo? ¿Y qué estás haciendo aquí arriba? ¿Cómo no sé cazar? Mi cuñado me ha abandonado aquí para que me muera. Hazte a un lado. Voy a disparar esta flecha, para que por ahí puedas bajar. La flecha se clavó en una rama y se transformó en un... ¡tras! En un vejuco que llegaba hasta el suelo. Feliz de ser rescatado, mi cuñado que no sabía cazar comenzó a descender hasta llegar a la seguridad del suelo. Amigo, amigo, te has salvado. No le digas a tu cuñado que yo te he ayudado. Le contarás que por suerte has bajado o te inventas algo. Y no le tengas miedo, porque yo haré de ti un gran cazador. Para cumplir esta promesa, el babachibute comenzó un rito, un pacto. Le frotó los brazos y las manos del joven mientras le decía... ¿Ves? Esta flema que está saliendo de tu cuerpo es lo que te da mala suerte y hace huir a los animales. Y hay que sacarlo todo. Ya está. Ahora eres un mejor cazador que tu cuñado. Y ahora es hora de entrar al monte. ¡Vamos a cazar! Y juntos se metieron al monte y comenzaron a cazar todo tipo de animales. Al final de la tarde hicieron una gran fogata y ahí asaron las carnes. ¡Mmm! ¡Qué bien olía aquello! Y mientras comían, el babachibute le empezó a explicar... Solo puedes cazar los animales que necesites para comer. No puedes dejarlos heridos sufriendo y menos cazar por diversión. Yo cuido a todos los animales. Y si me entero que los lastimaste sin razón, te castigaré. Ahora, debes partir. Toma esta tacurita. Aquí llevarás para tu familia todo lo que hemos cazado. Menos la carne y víbora. Esta carne es para tu cuñado. Para ese que no te quiere. Yo estaré bajo el mismo almendrillo, donde te dejó, esperando a que venga. El joven partió en dirección a su casa. Cuando llegó, su esposa, mi hermana. Y había estado llevando luto a la pobre. Al verlo lloró de alegría. Lo mismo que sus hijitos que se abrazaron a él. El cuñado malo no podía creer lo que veía. No se explicaba cómo había sobrevivido. Mujer, mujer. Mira lo que te traigo. Sacá la carne de esta tacurita. Pero es tan chiquito este canastito. ¿Qué va a alcanzar lo que has traído? Tenemos hartos hijos. ¿Va a alcanzar? Ni siquiera van a poder acabar los chicos. Es verdad. Sigue saliendo carne. Es mágica esta tacuarita. Cuñado, cuñado. A ti te he traído algo especial. Mira. Come, come, come. Pruebe qué tal de rica está esta carne asada. Sí. Está muy buena. Muy rica. Pero... Pero... Delicioso. Ay, ay, ay. ¿Qué me está pasando? Ay, ay, ay. ¿Qué sucede? Ay, ay, ay. Ay, 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 ay. El cuñado malo se transformó en una paraba y salió volando, volando hasta llegar al almendrillo donde al principio lo había dejado a mi cuñado para que se muriera. El babachibu. El babachibutu. El babachibutu. El babachibutu había estado esperándolo. Apenas lo vio, tensó su arco y disparó una flecha. La paraba. La paraba. Cayó muerta a sus pies. La levantó, la peló, la asó y se la comió. Esto les cuento para que cuando estén en el monte y de repente escuchen unos silbidos y vean unas huellas grandes, no se vayan a asustar. Es el babachibute. Si lo ven, tienen que hablarle sin miedo, con confianza, porque él es el guardián de la tierra que tenemos nosotros, los Takana. Esta fue una adaptación del babachibute, una historia narrada por Silvestre Chau en Tumupasa y publicada por Lucy Gemma.